Como decía el líder Gaitán, buenos días pueblo, ahí se evitaba salvar los aéreos y a ellas. Entonces, pueblo, no somos peor. Mire, yo fui el primero que comencé a protestar contra esto hace más de 15 años. Incluso intentamos una revocatoria, creo que ustedes lo recuerdan. Claro que ahora, para darse importancia, algunos políticos dicen que ellos fueron los que iniciaron esto. A mí me dejaron solo, señores. Yo la comencé, me acompañó en aquella época a Bruno Díaz, pero yo a los otros políticos y después alcaldes, nunca los vi acompañándome en la denuncia original. Yo aquí, en este Congreso, advertí que eso era un fracaso. Y acuñé una frase que muchos de ustedes emplean hoy en día. Yo dije, en el año 1999, que a Bogotá me estaban cambiando un metro por dos buses pegados. Y no me equivoqué. Y lo sigo sosteniendo. Ahora, en aquella época yo también denuncié al señor Peñalosa, no solo por lo del Transmilenio y las equívocas inversiones, sino también por pico y placa. ¿Recuerdan ustedes por lo de las calcomanías? ¿Recuerdan ustedes por el parque de Cibón Bolívar y el Salitre? Todos esos negocios donde se dilapidó el capital de Bogotá. Lamentablemente, los bogotanos no entendieron. Y me dolía a mí el alma, me dolía mi alma cuando de poblaciones vecinas venían a tomarse fotografías junto a los dos buses pegados. Y les parecía divino. El mejor invento del mundo, Mayden Peñalosa. Eso sí, se hicieron excursiones turísticas a conocer el metro Transmilenio de Bogotá que solo un hombre tan inteligente como Peñalosa podía copiar de Curitiba. Lo que nunca nos dijeron la verdad era que Curitiba era un pueblo pequeño que no pasaba en aquella época de los dos millones de habitantes donde este sistema de solo bus, pues, tenía caída. Aquí nos engolosinamos, porque aquí todo lo mejor del mundo lo tenemos en Colombia. Porque bien fantoches que son eso. Tenemos el mejor sistema de transporte del mundo. Tenemos la mejor selección Colombia. Tenemos todos los más, somos los más lindos de América. Entonces, teníamos que tener necesariamente el mejor sistema de transporte. Perdón la ironía, pero con mis tantos años ya me duele mucho lo que han hecho con mi país. Y por eso no respeto el pasado, porque el pasado no ha hecho nada por el presente y no ha hecho nada por el futuro. En 1950, cuando yo estudiaba aquí arriba en el Liceo Pionce, ya se nos hablaba del metro. Y nos mostraban laminillas, porque en aquella época no había esto, eran unas laminitas fijas, donde nos mostraban lo que era el metro de Nueva York y el de París. Y uno de niño soñaba. Me quedé soñando. Me quedé soñando porque se conformaron con los buses pegados y nunca quieren crecer. Aquí se hacen callecitas, aquí no se hacen avenidas. Por eso aquí se hizo un Transmilenio y nunca un metro. Yo desde aquella época lo dije que este negocio estaba favoreciendo a un grupo determinado de fabricantes de buses. Incluso nos reunimos con un boyacense de mucha industria, el dueño de carrocerías El Sol. En aquella época él dijo que estaba en condiciones de producir los articulados que el sistema requería. ¿Podrían ustedes localizarlo? Creo que es todavía ahí bien. Para que vean cómo a patadas lo sacaron del Palacio Líbano porque no les interesaba entrar en negocios con la industria nacional. El negocio de ellos era entrar con los que entraron, con Volvo, que han sido sus padrinos de campaña. Y no solo él. Según veo en los Twitter, Volvo les dio dinero a la campaña a otros congresistas de cambio radical. Creo que Angélica los ha visto en los Twitter. Ángela, perdón, Ángela. En Twitter los han visto. Ahí están los señores que recibieron beneficios de esa fábrica Volvo. El gerente de Volvo estuvo en la posesión del doctor Peñalosa. Yo no lo invité porque a mí no lo invitaron, pero ahí está. Y lo que está demostrado es que esa firma le dio dineros en las campañas a Peñalosa. Y que él fue el representante de Volvo en la BTR, Bruce Rapid Transportation, una cosa así. Pero mire, la vida le da unas satisfacciones. Yo estuve en enero en la India. Yo me fui el 2 de enero de este año para la India. No fui a buscar tres milenios. Yo quería buscar elefantes. Porque mi nieto los quería conocer, insito. Y llego a Delhi y me encuentro con la sorpresa de que en Delhi están desbaratando. Ya no quieren saber nada en Delhi del Transmilenio. Y ellos dicen que ese Transmilenio de allá fue una copyface. Yo no sé qué llaman esos muchachos en computador. Delhi aquí. Lo copiaron exactamente acá y engañaron al mundo. Le dijeron, mire, se fueron por toda la Asia. Es que en Colombia, es que en Colombia ya se montó para una ciudad de tantos habitantes. Y comenzaron a mostrarle. Y ya tenemos otro en Cali. Y cuando usted va de un país a otro y trae fotografías, pues, así se venden los productos. Muchos de ustedes han sido vendedores de productos. Uno lleva la multica, no lleva el aparato. Eso los convenció. Y la India cayó. Pero ya se levantó. No, más Transmilenio. Aretica, en Santiago de Chile, se vio ayer, ya hay un movimiento y ya hay unas propuestas. Porque no les sirvió tampoco el Transmilenio en Santiago de Chile. No les... Me dicen que en Yakarta, en Indonesia, tienen bastantes problemas en este momento. Con el sistema con el que Volvo y Peñalosa terminaron intoxicando el transporte masivo del mundo. Insisto, yo no soy especialista en metros, ni asfaltaba. Yo soy abogado, periodista y locutor. Yo no cambio de profesión ni de partido todos los días. Aquí hay gente que un día es rojo, después es verde, después es amarillo, después es independiente y después es alcalde elegido por Cambio Radical o por los inocentes. Cambian de puesto, al igual que el ministro de Trabajo, que está donde lo pongan. Así nos pasó. No, yo no. Yo no terminé siendo experto urbanista, señores. No lo he sido nunca. Yo no me acuerdo de decir que soy experto urbanista, ni más faltaba. Ni diseño ciudades. No sé, ni diseñar ropa para varones ni para mujeres. Yo soy un abogado, periodista y chismoso a morir. De eso no me arrepiento. Por eso me dio risa cuando en una revista importante, en esta semana, te escribí una palabra que yo sí dije y no me arrepiento. Dije que eso era un engendro satánico, el Transmilerio. Y lo sigo sosteniendo. Es un engendro satánico, porque se ha tan bien montado. Busquemos mis amigos, busquemos el capital, los buses, montemos el transporte. Es un caos. Con esos mismos que hacen el caos, hagamos esto, saquemos de la pata a los bogotanos, hagamos de la autopista y los Fórmula 1 son míos. Y eso fue lo que hicieron. Y nos trajeron a donde nos trajeron. De verdad que no, retiro mis palabras de que eso es un engendro satánico. Entre otras cosas, porque las cosas ingeniosas que el ser humano hace, normalmente dicen que son pecados. Y el pecado es por donde se desata. Lo hicieron muy bien. ¿Qué está viendo en este momento? Que la ciudad se saturó. Me informa a mi periodista que en este momento, en la calle 80, hay distúrbios. ¿Será porque el servicio es muy bueno? En Mumbai, que es una importante ciudad de la India, tienen un problema. Ellos no se metieron en el Transmilenio, pero se metieron en el Metro Elevado. Y el Metro Elevado les ha causado tantos problemas que ya hay un movimiento para tumbar en el Metro Elevado y hacerlo subterráneo. Si ustedes han ido a Boston, verá cómo en Boston enterraron el sistema de transporte metro y no estropearon el Paisal. Tenían el Elevado y lo bajaron. Ahora, ¿qué es lo más feo que tiene Nueva York si ustedes han ido? ¿No es acaso la Roosevelt por donde pasa el Metro Elevado? Es horrible. El río es desesperante. Es donde la mayoría de nuestros compatriotas colombianos tienen su almacéncito y sus negocitos. Está lleno de restaurantes colombianos. Pero el río es desesperante. Y es, aparte, más fea de Nueva York. Con un metro elevado. Este sujeto, además de que nos intoxicó con sus dos buses pegados, que fuman, dice, las 24 horas del día, nos quiere intoxicar con un metro elevado. Eso sí, pero para los barrios pobres, donde vive la familia de él, necesariamente pasará el metro por debajo. Pero es tan cínico, tan cínico, que dice en una entrevista que pasaron ustedes por el... Que el metro y el Transmilenio hacen lo mismo. Yo digo que sí, desde un punto de vista infantil, sí. Porque ambos llevan gente adentro. Y eso sí, pero que diga que sirve el primer resultado. Y lo dijo, no me lo inventé yo. Ahí está, en el Internet. Que sirve para lo mismo. Yo me puse a mirar, ahora que estaba en Bruselas, cuántos vagones tiene el metro de Bruselas. En Nueva York, ese tiene jijo de mil vagones. Y yo decía, un solo conductor, jalando 25 transmilenios. Digo, la suerte mía es que me ha permitido montar en cuanto metro existe en el mundo, porque soy un viajero enfermo por salir. No por jactancia, pero he estado en 108 países del mundo, y creo que he montado en cuanto metro se han inventado. Y en el Transmilenio de Bogotá, nunca. Porque yo no me dejo ofender cuando advertí que me iban a engañar. Y yo no monto a mí, prefiero irme a pie. Pero yo en esa cosa no monto. No le dejaré un peso. A los socios de Peñalosa, a los Ríos de Lillas y demás socios, no. A ellos no le da un peso. Prefiero irme a pie. Yo voy a tomar un taxi. Pero en esa cosa, yo no monto, por dignidad y respeto. Porque yo le advertí a Bogotá lo que eso iba a ser. Y los bogotanos no me hicieron caso. Después lo aplaudieron. Y después lo reerigieron. Cuando, según los informes de prensa, cuando él se retira, tenía juicios fiscales por miles de millones de pesos, por muchas inversiones, y no pasó nada. Sí, pasó algo. Un señor que sí dice que es pariente de él, del IDU, todavía está pagando pena por el negocio de las losas. Él pagó una pena y no le dio pena a Peñalosa no pagarle un peso. Porque no pagó el peso. Al señor Peñalosa nunca le iniciaron la acción de la petición para que respondiera por los miles de millones de pesos que costaban las cosas. Pero lo aplaudieron, dijeron que ya no era un perro. Y obviamente los medios de comunicación clap, 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 como en las tiras cónicas. ¿Ustedes saben por qué? Una última anécdota y los dejo en paz. Cuando yo comencé la campaña de revocatoria de Peñalosa, los medios de comunicación estaban más o menos como con el contrapeto antes, vamos, para ver cómo le daban. Y yo comencé a mostrarles cosas que les gustaban. Entonces apareció algo muy ingenioso. Una frasecita que decía Bogotá, dos mil seiscientos metros más cerca de las estrellas. ¿Recuerdan usted? Ese contrato se hizo con la firma de Becasino. Costó cinco mil y pico millones de pesos. Y comenzaban a repartir las cuñitas en todas las emisoras. Entonces aquellos que nos venían ayudando en la... Decían, no, mira, nada, yo ya voy a dejar un poquito esto en la... De hecho, te dejamos un poquito esto porque mira, es que nos están dando cinco mil y pico millones costó esa cuña de Bogotá dos mil seiscientos metros más cerca de la corrupción. Decíamos nosotros y no nos equivocamos. Para información de ustedes, si es que algún día me van a contar esto, en el periodo anterior de Peñalosa que no eran sino tres años, él consumió, dilapidó en publicidad ciento treinta y seis mil seiscientos millones y después de esa época en solo publicidad, dato de la Contraloría Distrital. A ustedes no les importó nada, yo denuncié eso y todo lo que decían era que Navas no les gustaba nada, que Navas perseguía el progreso, que yo era el malo. Ahora, yo dije, sí, yo era el malo porque solo los malos precaven las maldades de los otros. Yo sí les confío de todos y mucho menos de este tipo de gobernantes. Nada de lo que he dicho aquí es mentira y de nada de ello me equivoco. Así como el 20 de agosto yo les conté a ustedes en televisión quién había traído a los Dulis a Bogotá y se lo mostré. Los Dulis llegaron cuando Peñalosa y la hoy detenida esposa del gobernador esposa del gobernador Cruz era la secretaria general de Peñalosa. Y la sola ella no era. Y el señor Cruz trabajó en llave con el señor Guillermo Peñalosa antes de llegar a la línea. ¿Y cómo entraron? Y para el año pasado el señor Peñalosa le mandó una felicitación a Cruz diciendo que era el mejor gobernador del país. Entonces Peñalosa es el mejor alcalde. Muchas gracias a Dios. Gracias.